¿Dónde estamos Checo? Estamos en Makashkuli, o sea Panamá como lo dicen los lugareños del lugar, ¿no? ahí tenemos una nativa de Panamá nativa de Panamá vamos a hablar en su idioma ¿Copro? ¿Copro? Coprolense hablan Sí, es de aquí una enfermedad que se llama coprolalia y esta enfermedad consiste en que todo para ellas es Copro Mira, por ejemplo, ¿Copro llamas tú? Copra ¿Copro Laura? ¿Llama a Copro Laura? En tu idioma sería Ana Laura Estamos en la selva Chapaneca Hormiguillo, porque tiene hormigas ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver la gente? ¿Para escarrarse en ella? ¿Para espantarlos o qué? No, pero así como que Ahí viene Ahí vienen las nativas de Panamá Hubo años desde que estaba yo en el kinder no había venido aquí Yo vine hace como dos años ¿Cuándo? Cuando pasé el segundo semestre no, tercero de la carrera ¿Y tú? ¿Y tú Ana? Ese es un árbol intestino Es maravillante Y dice Luis, te amo Que romántico, que estúpido el que lo escribió Estúpida, ¿no? Que romántico, que estúpida Es el árbol intestino romántico ¿Por qué? Ahorita que está silencio hay que poner el cacho Ah, sí Wow, estamos en Panamá Si no han ido a Panamá Vayan, está muy bonito A ver, grábame Aquí en Panamá hay un famosísimo árbol gritador Es un árbol que cuando le jalan una rama hace un ruido similar al de un coche Lo vamos a ir a buscar Sus características son Como un tulipán Tiene una cosita Así Blanquita A ver si lo localizamos Jálale No, no, es que era el árbol Dale Esa, mira Lo localizamos Ay, yo pensé que ibas a hacer Tú jálale la nariz Bueno, lo que suena es cuando lo jalan esto Esto hay que tener cuidado porque es venenoso A ver Es carnívora Es una planta carnívora Miren, al acercarle una pequeña rama Vemos como lo ataca A ver Está peligroso manejar esto Si puede, dale O sea que no lo hagan Si no tienen La Suficiencia El suficiente conocimiento sobre el manejo de estas plantas ¡Ah! Ve que aquí me dolió ¿Te dolió? Con este aso de oreja en la mano Órale Bueno, estas plantas suelen correr por eso las enjaulan ¿Saben correr? Son Plantas corredoras De corredor De hecho De hecho Esta planta Fue medallista olímpica Representó a Chiapas Una planta para esa planta En el plantatón En el plantatón 2009 Ya sigo ahorita Ya sigo ahorita ¡Ahhh! Si, yo grabo, yo grabo Un poco no salgo Ahorita vamos a pasarles otro experto en plantas No, yo no hablo Yo solo soy camarógrafo No, ya tuvimos a llevar Ya lo...